Con un millón y medio de seguidores en Instagram, la cantante Cami Gallardo es una de las artistas chilenas más seguidas en redes sociales. Sin embargo, a pesar de recibir el cariño de sus seguidores, la cantante también ha sido víctima de los llamados haters, quienes usan sus redes sociales para criticar las fotos que Cami comparte en Instagram. En una de las últimas publicaciones que compartió la cantante en su cuenta de Instagram, fueron muchos quienes hicieron comentarios sobre la edad de la cantante ya que se veía mucho mayor de lo que es. Estos fueron algunos de los comentarios.